No hay problema, ni situación, que la fe no deshaga y sane El ego es un maestro de la desviación Está comprometido a desviar constantemente nuestra atención de la verdadera causa de todos nuestros problemas Nuestro profundo auto-odio está alimentado por la culpa inconsciente Este único problema es la raíz de nuestro sufrimiento La creencia resultante en nuestra extrema ausencia de valía es el motivador secreto que impulsa todos nuestros temores Mientras la causa real de toda adversidad no sea reconocida Seguiremos proyectándola libremente hacia afuera, hacia el mundo Y entonces se nos devolverá bajo la forma de desorden y caos Nos mantenemos tan ocupados intentando remediar los síntomas o efectos de estos ataques del ego Que raras veces vamos dentro a pedir la curación de la única verdadera causa Y mientras estamos distraídos y ocupados con los intentos de resolver nuestros problemas independientemente del espíritu La verdadera causa, la culpa inconsciente, queda sin sanar Si pedimos ver la verdadera causa de nuestros problemas en lugar de nuestra percepción de ellos La sanación sucederá automáticamente Mientras sigamos pensando que nuestros problemas requieren solución En lugar de creer que nuestra percepción es la que debe ser sanada La verdadera causa de nuestros problemas seguirá intacta Y continuará saboteando diversas áreas de nuestra vida Cuando desplazamos el problema percibiéndolo fuera de nosotros Siendo aparentemente causado por otros Estamos actuando sin fe Si no dudáramos de que somos completamente merecedores De que la causa del problema en nuestra mente sea perdonada Esta desaparecería Pero nuestra decisión de dudar No permite que la causa del problema sea resuelta La causa única de todos los problemas es que no hemos perdonado la culpa en nuestra mente Creer que la causa de nuestro sufrimiento se haya en cualquier otra parte y no en nuestra mente Es haber hecho que el problema sea irresoluble La causa, es decir, la mente La causa, es decir, la mente Y el efecto, es decir, la forma Nunca pueden separarse Excepto en ilusiones Que el problema parezca estar fuera de nosotros Es solo un truco del ego Diseñado para convencernos De que la causa del sufrimiento está en otra parte Esto está diseñado para evitar que descubramos la fuente y la causa real Que es el ego dentro de nuestra propia mente No hay problema ni situación que la fe no deshaga y sane La causa siempre es el odio no perdonado Y la culpa acumulada dentro de nuestra mente La solución siempre es perdonarnos a nosotros mismos Tenemos el poder de abandonar esta profunda sensación De desvalorización Y cuando lo hacemos Liberamos a todos junto con nosotros Pero mientras querramos seguir aferrados a nuestra sensación de falta de valía Exigiremos el mismo grado de desvalorización a otros Y les atacaremos por ello Lo único que tenemos que hacer Es despertar de nuestro sueño de sufrimiento Victimismo y muerte El primer paso requiere separar las ilusiones de la verdad El sueño feliz es aquel en el que ya no elegimos Atacar a nuestro yo Por medio de nuestras proyecciones distorsionadas Reconocemos que por más convincentes que puedan ser Las apariencias externas son irreales Nos comprometemos a mirar más allá de ellas Y a pedir la percepción corregida Este es el proceso del perdón Tanto la causa como el efecto Están juntos en la mente Y nunca la abandonan De modo que cuando hacemos un juicio contra otro O albergamos un resentimiento Perpetuamos la ilusión con respecto a esa persona Esta ilusión bloquea toda verdad Y como dar es recibir El juicio que lanzamos sobre otro Siempre es un juicio no detectado Con respecto a nosotros mismos El ego siempre trata de preservar El conflicto Disminuyendo el conflicto Para que no nos demos cuenta De sus verdaderas intenciones Con el objetivo de convencernos De que confiemos en él Para resolver todos nuestros problemas Con la promesa De que eso nos liberará del conflicto El ego nos lleva a ver nuestros problemas Fuera de nuestro yo Y que estos son causados por otros Y así se asegura De que sigamos creando Erróneamente a través de la proyección No podemos evitar Proyectar el juicio y la culpa Mientras percibamos Que la causa de nuestros problemas Está fuera de nuestra mente Ya que estas acciones Están interrelacionadas entre sí Lanzar los juicios hacia afuera Es la manera de conservarlos Esto potencia y fortalece La culpa inconsciente Que alimenta nuestros miedos Y defensas Y la necesidad de controlar Debemos recordar Que todo juicio es autoataque Y que al juzgar Estamos reforzando Nuestra propia culpa Nuestra propia sensación De autoodio Y autoataque Creyendo que hemos sido Tratados injustamente Por alguien O por algo Que está ahí fuera En el mundo En nuestra mente Están ocurriendo Simultáneamente Dos sueños El sueño del ego Y el sueño de la mente recta El sueño de la mente recta Solo puede ser percibido En nuestra mente A través del Espíritu Santo De estos dos sueños Veremos Y experimentaremos Aquel Al que demos valor Y en el que creamos Dios no conoce El falso yo El yo que hemos fabricado Por eso Nos sentimos Tan solos Y vulnerables Cuando creemos En la percepción Del ego Nuestra mente Al estar dividida Experimenta Dos sueños Simultáneos Que se despliegan Uno al lado Del otro Como dos películas Separadas Que se estuvieran Proyectando Al mismo tiempo Sobre la misma Pantalla Pero No podemos ver Ambas películas Al mismo tiempo Siempre elegimos Una o la otra Todo lo que parecemos Ver y experimentar En cualquiera De las dos películas No tiene valor Intrínseco Ni realidad propia Nosotros Le damos A todas las cosas El significado Que tienen Para nosotros Todo es neutral Pero nosotros Elegimos mirarlo Con miedo O con amor A medida que Deshacemos Nuestra creencia En que una causa Externa Pueda afectarnos Vamos reconociendo Simultáneamente Que todas las causas Están dentro De nuestra mente Esto es Que estamos Perdonándolas Y a medida Que lo hacemos Ocurre Algo Muy profundo Y empezamos A reconocer Que no estamos Separados Reconocemos Claramente Que todo Significado Se deriva De cómo Nos relacionamos Con ello En nuestra mente Es nuestra relación Con ello Lo que hace De cualquier objeto O suceso Parte de un sueño De separación O parte de un sueño De unidad A través del ego Nuestra mente Fabricamos el mundo Desde esta percepción De la mente Dividida Aún creo Inconscientemente Que Dios Que Dios Creó este mundo De culpa Miedo Sufrimiento Y muerte Todavía No me doy cuenta De que yo soy Dios No reconoceré Que todas mis Relaciones Especiales Con cualquier aspecto Del mundo Cuerpo Deben ser Transformadas Para poder Trascender La forma Pero a través De Dios En nuestra mente Cocreamos El mundo Conforme superamos Nuestra devoción Inconsciente A la culpa Y la muerte Ya no esperamos Castigo Ni necesitamos Defensas Vamos sacando A la luz Valientemente El sistema De pensamiento Del ego Y lo intercambiamos Por los milagros Del perdón Así Nuestra mente Sana Reconocemos Que todos Son relaciones Que viven En nuestra mente Aprendemos A mirar Más allá De lo que Los ojos Del cuerpo Parecen ver Que al hacerlo Nuestra visión Interna Se fortalece Nos damos cuenta Que la película Del ego Que tenemos En nuestra mente No es de Dios Dios es Independientemente De las ilusiones Que parecemos Percibir Aquí en el sueño Aunque creamos Que estamos Perdidos En el ego Solo podemos Percibir Lo que valoramos Si valoramos Si valoramos El miedo Percibiremos Sufrimiento Si valoramos El amor Percibiremos Y experimentaremos Amor Para esto Es la expiación Una vez que elegimos Aceptar el perdón En cada circunstancia Y a cada momento El mundo real Quedará Restaurado En nuestra Conciencia Esto ocurrirá Cuando decidamos Valorar Únicamente El amor 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 Gracias.